Hace unos días, la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad autónoma, un amplio sector, se vio claramente afectado por un audio que circuló por WhatsApp. Seguramente tiene un origen irresponsable, pero hay gente que de buena fe lo hace circular. A Navarro lo afectó particularmente porque en la región se comentó que era un centro especial donde había sido afectado especialmente por esta situación. Y a mis manos llegó un audio del doctor Francisco Dadic, que me pareció tan claro, tan contundente, tan didáctico. Claro, él como médico toxicólogo, como jefe del servicio, que nos atrevemos a molestarlo. Doctor Dadic, mi nombre es Alfredo Martínez, los saludo desde Navarro y le dejo mi agradecimiento por anticipado, por su atención. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Alfredo? Un placer. Ante esta situación, ¿no? Las achuras, las dificultades que se presentaron. Lo primero que usted dice en ese audio es, a ver, no se identifica al autor del audio. Ya estamos en un problema, ¿verdad? Sí, sin duda. La verdad que hubo mucha desinformación y eso generó, por supuesto, pánico y miedo, ¿no? Porque creo que mucha gente come carne y muchos comen achuras. Y no saber, bueno, con esta desinformación la gente se asustó mucho, ¿no? Primero no dicen o no manifiestan quién es la persona que está en el audio. Hasta ahí uno da una idea de que esto probablemente no tenga un origen real. Y segundo que lo que dicen es totalmente irracional y lógico. O sea, hablan de que no se destruye la bacteria. Bueno, un montón de cosas que fueron diciendo que no tienen sentido. Por un momento cuando escuchaba el audio a mí me pareciera que estaba hablando de un virus. Una cosa que era como loca, ¿no? Claro, virus, parásitos, se habló también de contaminación o de contagio entre personas. Bueno, se habló de cualquier cosa. La realidad es que el mensaje para la comunidad debería ser claro que es el mismo de siempre, ¿no? Comprar alimentos que conozcamos su procedencia, que tengan un buen control gromatológico. Comprar alimentos, respetar la cadena de frío, cocinar los alimentos. Cuando uno los cocina a más de 70 grados mata a la bacteria. O sea, no es que si uno lo cocina la bacteria va a estar ahí igual y igual no va a enfermar, ¿no? Y lo otro es cuidarse con la contaminación cruzada, con eso de... Con la misma tabla donde se corta la carne cruda quizás se corta las verduras para la ensalada. Entonces, por supuesto que la verdura no se cocina y la bacteria queda viva ahí, ¿no? Tener cuidado con estas cosas para evitar esta intoxicación alimentaria y muchas otras que pueden también. Pero hoy estamos hablando de chigela y salmonella, pero puede haber otra. Sí, sí, indudablemente. Me parece que no hay que descuidar para nada también un aspecto que de pronto sutilmente aparece, que es la higiene personal, ¿no? El manejo que nosotros también hacemos de la mercadería, de las achuras, de lo que usted dice, el cruzamiento de elementos y demás. Sí, tal cual. Lavado de manos, fundamental. La higiene también de los elementos que estamos usando para cocinar también es importante. Todos estos pequeños puntos, pequeños tópicos a lo largo de la cadena, ¿no? En donde desde que el alimento se procesa hasta que llega hasta un organismo, puede haber ahí una contaminación. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De evitar esta contaminación. Y después lo que tiene que ver con el descongelamiento, ¿sí? Hay que evitar descongelarlos a temperatura. Es un dato muy importante porque me parece que nuestra costumbre, la de la mayoría, es descongelar no en la heladera, desfrizar, digamos, no en la heladera. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Hay muchas cosas que son quizás del día a día, que bueno, son pequeñas cosas que hay que ir mejorando nosotros como sociedad para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Doctor, usted fue muy claro hablando de lo que era la bacteria, la yigela, la salmonela, cómo se combatía, cuáles eran los síntomas. ¿Podemos hacer un repasito por ese lugar? Sí, claro. Lo más habitual es que estas dos bacterias provoquen un cuadro de gastroenterocolite, o sea, una irritación del estómago y del intestino que provoca vómitos, diarrea y dolor abdominal. Particularmente estas dos provocan una diarrea como más sanguinolienta, poner un poquito de sangre y un dolor abdominal un poco más intenso y fiebre, ¿no? Es lo característico. En algunos casos, que son los menos, hay un cuadro sistémico, eso es con un tipo de bacteria y con una toxina especial. Pero la verdad que son los menos casos, no los más. Con lo cual, lo más habitual es que esta enfermedad se autolimite o que se combata con antibióticos con buen resultado. Bien, bien. Generalmente también, eventualmente, los casos de mortalidad, lo decía usted, ocurren en personas de grupos vulnerables. Claro, sí. La mayoría de los casos graves se dan en personas que tengan enfermedades inmunodeprimidas, o sea, que provoquen inmunodepresión, o por ejemplo en ancianos, o por ejemplo en niños menores de 5 años, que también es otro grupo bastante... que hay que tener mucha precaución. No tanto por estas dos bacterias, sino por otra bacteria, que se llama Echerichia coli, que provoca el síndrome hídrico hemolítico, que es muy famoso acá en Argentina. Sí, sí. Doctor, como redondeando para no molestarlo, pero agradeciendo enormemente su gentileza y su claridad, ¿no? Por un lado, digamos, aunque no tenga que ver específicamente con su actividad, si escuchamos un audio, primero analicemos cuál es la velocidad que se pueda tener, porque puede haber intencionalidad, puede no haberla también, pero se puede provocar un gran daño. Entonces, analicemos esto que usted dice, quién es el autor. Se hablaba... Usted ha señalado otro punto, que se habla de un ministerio público, en todo caso tendría que hablarse de un ministerio de salud. Entonces, analicemos el contenido de los audios, la veracidad de los mismos antes de difundirlos, y sobre todo las cosas hagámonos cargo de nuestra propia responsabilidad, que es la de comprar alimentos en condiciones, de hacer de ellos el uso correspondiente, y que tengamos toda la higiene también que corresponda, para no buscar problemas donde en realidad existe la responsabilidad humana para generarlos. Sí, sin duda. Siempre hay que buscar fuentes de información confiables, que es el dato más importante. Si llegan audios, circulan audios con... Es muy fácil mandar un audio haciendo una mentira, y esto puede generar mucho miedo, ¿no? Siempre hay que buscar fuentes de información confiables. Vamos al Ministerio de Salud, vamos al organismo oficial que está controlando esa situación, bueno, o buscamos palabras de expertos que nos digan qué está pasando con esta situación, ¿no? Pero tener mucho cuidado con andar reenviando constantemente esas cosas, porque si no, provoca pánico. Doctor, le agradezco muchísimo su atención, su cordialidad, y estamos en contacto en cualquier momento. Por favor, cuando quieran. Si quieren más información, yo publico mucho en mi cuenta, en toxicología. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos eso. No, yo tengo un Instagram, Facebook, una página web, bueno, que se trabajó con mi bien, se llama Toxicología Hoy. Ah, pero está buenísimo eso. Se llama Toxicología Hoy. Ya nos vamos ahí para seguirnos y para estar informados. Toxicología Hoy. Le agradezco mucho, doctor. No, por favor, usted. Un cordial saludo, ¿eh? El doctor Francisco Dadic, que es muy claro. Toxicología Hoy, aquí lo encontré, ya lo estoy siguiendo. Médico, doctor, profesor Francisco Dadic, toxicólogo, que ha sido muy claro en esta situación. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.